Bien, ante todo es muy importante que la ciudadanía sepa que parte de nuestras funciones es velar por la garantía de los derechos de la ciudadanía y también apoyar en programas a instituciones públicas o privadas, en este caso como es el sistema eléctrico, con CENEL. Un agradecimiento total al ingeniero Iván Jimbo, que tiene toda la predisposición como técnico zonal en poder colaborar con el Cantón Puerto López. Bien, se planteó una reunión mediante oficio con el ingeniero Jimbo para tratar temas de lo que es el proyecto del programa Ilumina tu Barrio y otras problemáticas del Cantón Puerto López en lo que se refiere al alumbrado público y también para obtener un conocimiento del avance de la subestación, de cómo está ese problema. Y bien, mediante oficio también se convocó a todos los presidentes del Consejo Barriales que asistieron todos, Dios mediantes, que creo yo en lo personal que fue una reunión muy importante, ya que así el ingeniero encargado en este caso ya tiene conocimiento de todas las críticas para mejorarlas y poder mejorar en el sistema eléctrico lo que es nuestro Cantón. Y no solo eso, nosotros como Consejo Presidente de los Consejos Barriales, como es de su conocimiento abarcamos diferentes barrios, también se está tomando en cuenta los presidentes barriales de cada directiva de barrio para trabajar ellos ya que ellos conocen las necesidades de fondo y así poder recolectar firmas si es posible y sobre todo para hacer fuerzas, recordar que la unión hace las fuerzas en estos tipos de problemáticas. Fue como acabé de decir, fue una reunión de mucha importancia y para bien en el desarrollo de nuestro Cantón, esperamos que en el transcurso de los días se empiece a trabajar mediante el cronograma que ya está elaborado, aunque ya está en plena ejecutación por medio del SENEL en el arreglo tanto de lámparas como en el tema de transformadores.